¿Qué es Ucayali? Ucayali está caracterizado, sus pobladores o culturas originarias, por la etnia mayoritariamente shikibokonibu, que identifica con su iconografía y con sus saberes. Ellos tienen una etnomedicina y, por ejemplo, hay un segmento importante de interés del turismo internacional o receptivo sobre cómo se maneja el misticismo a nivel de las tomas de la ayahuasca, por ejemplo. Porque eso es un aspecto del turismo que hay que reglamentar para dar la seguridad al turista. Creo que en Padre Abad, por ejemplo, tenemos una única etnia, que es la etnia kakataibo. No hay en el territorio otro grupo poblacional étnico de ese grupo etnolingüístico. Entonces, tenemos que conservar esos saberes de esa población originaria que ha vivido de manera milenaria en armonía con la naturaleza. Debe haber una integración o una articulación con el avance del sistema económico que es el que nosotros, nuestro modelo económico que nosotros desarrollamos, con la cosmovisión de esos pueblos para articular de manera armónica.